Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Por cierto, antes de nada, estamos cerca del aniversario de Dragon Ball Legends Lo vamos a jugar aquí en el canal, ojo cuidado porque lo vamos a jugar Pero hoy os voy a enseñar una misión secundaria de este fantástico nuevo DLC Número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 Como es una misión que me llama bastante la atención La número 161, Equipito vs Equipazo ¿Enemigos qué tenemos aquí? Pues tenemos, os lo voy a poner para que veáis bien en pantalla Tenemos a Piccolo transformado, Gamma 1, Gamma 2 y Gohan Vamos a ver si Gohan se consigue transformar en Gohan Bestia Luego tenemos una super alma que es Soy Yo Renovado Diseños y el traje del soldado 94 de la Red Ribbon Este traje lo quiero, ¿vale? Este traje lo quiero y quiero conseguirlo Y vamos a ver qué fondo de pantalla más bonito Vamos a ver si lo podemos conseguir, ¿no? Vamos a ir con los Gamma 1 y Gamma 2 Entonces no sé a quién llevar de compañero Mira, voy a llevar a Gogeta Y a... Buah Yau, va Voy a llevar a Gogeta yau Estoy un poquito indeciso, pero bueno Tengo que subir tomar las misiones secundarias Lo sé y me está costando un poco Pero bueno, es que estamos en el canal secundario jugando a Resident Evil 4 Que nos lo estamos pasando en grande Y lo tenéis en la descripción, mi canal secundario Podéis ir a seguirme porque es espectacular Y lo estamos pasando muy bien todas las noches De hecho, ahora estaremos en directo Así que compañero, corre al directo Y a verme jugar Resident Evil 4 Además, suscríbete al canal secundario, por supuesto Equipito versus equipazo Vamos a ver Yo de momento lo que voy a hacer es recargar el ki Se acerca una fuerte energía No hace falta que lo digas Sé que piensas lo mismo que yo Vale Vale, viene un Piccolo ¿Te doy? No le da el menor que la resistencia Y yo que soy pesado Lo vuelvo a hacer ¿No le he dado? Pues no le he dado, eh Mira, ahí va Ahora me da vuel Está fuertecito Piccolo, eh Está fuertecito Piccolo El mapa da la sensación de más grande, ¿no? ¿O qué? Da la sensación de más grande Yo le tiro el rugido Y que se apañe, tú Y ni siquiera le he dado Ni siquiera le he dado, bro No me voy a transformar ahora en modo bestia Porque no tiene sentido transformarme ahora mismo en modo bestia Me está dando en todas, eh Venga, fuera Me estás cabreando, eh, Piccolo Está parado Vale ¿Cómo es tan fuerte? Ahora sí que me pongo en modo bestia, eh Me encanta el modo bestia Me encanta el modo bestia En nuestro Objetivo localizado Erradicando objetivo ¿Qué era eso? Los gamma 1 y 2 Vale, los gamma 1 y 2, eh Cuidado, eh Nada, fácil esta misión Fácil, fácil Además, con rugido gigantesco Podéis spamearlo todo y No hay ningún tipo de problema No os preocupéis No os preocupéis, eh Con rugido gigantesco Lo spameáis todo Y ya está, como estáis viendo Equipito versus equipazo Va a salir 1 Va a salir 1 seguro Pero bueno, no pasa nada, eh Esas misiones Como ya os digo Hay que hacerlas Tenéis que hacerlas Vale Vamos al gamma 2 Uh, qué fácil Toma gamma 2 Está recibiendo, eh Está recibiendo gamma Toma resistencia rota Uh, tiene mucha resistencia Tiene mucha resistencia Eso lo va a matar Vale, voy a cargar el ki por si acaso Voy a cargar el ki por si acaso Por lo que me fui un pelo Esto apenas es un calentamiento Cómo mola el mapa, eh Qué grande El mapa de la del Red Ribbon Es que me parece espectacular este mapa Me parece brutal, eh Me parece brutal Bueno Bueno Eso, 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 eso Viene Gohan a por mí Bueno, vienen los dos, ¿no? Me ha dado Me ha dado, eh Me ha dado Qué pesado, tío Casi la cago, eh Me he tenido que curar Me he tenido que curar Pues está fuerte Gohan-san, eh Está fuerte Gohan-san No voy a sacar No voy a sacar Zeta Ni de coña No voy a sacar Zeta Ni de coña Gente Pero ni de coña Voy a sacar Zeta, eh Ni de coña Vamos con el rugido Ahí Vamos con el rugido Ahí Vale A por el otro piccolo No te vas a transformar En modo bestia, ¿no? No te vas a transformar En modo bestia, ¿no? No te vas a transformar En modo bestia Yo creo que no, eh Toma Vale, se transforma Lo sabía Bestia Modo bestia Si es que lo sabía Vale, complicadita un poco Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos con el rugido Nosotros Yo spameo rugido Que es una auténtica Pasada esta habilidad Que funciona Super bien Que es una auténtica Pasada Esta habilidad Yo farmeo El rugido Y ya está Ya está, gente Voy a cargar Esta habilidad Buah, lo he reventado Lo he reventado Con el cañón de hace especial Bestia, eh Con el bestia Ojo, cuidado, eh Completada, eh Completada Oh, viene más gente What? 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 Buah, no acaba la misión aquí Buah, no acaba la misión aquí Buah, no acaba la misión aquí, eh Gente Mola Equipito versus equipazo Bueno, pues aquí Bueno, pues aquí Al parecer Hemos sacado un rango bueno, eh No se les cura, ¿no? No No se les cura Complicado, eh Complicado Bueno, no pasa nada No pasa nada, gente Hay que estar Hay que estar confiantes Hay que estar confiantes Hay que estar confiantes Siempre confiantes Muere Piccolo, eh Es que se quede muy listo Este Gohan bestia Se nos va a cagar Se nos va a cargar a Piccolo Se nos va a cargar a Piccolo, eh Como no lo frenemos Como no lo frenemos Elimina a Piccolo, eh Hay a Célula Yo Piccolo Diciendo Piccolo Y es Célula Vale, 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 vale Voy para allá Está eliminado Si le doy, está eliminado Oye, pues misión secundaria Bastante interesante Ya no creo que se levante nadie Ya Ya no creo que se levante nadie, ¿no? Remate definitivo Vamos a ver qué es lo que nos han dado Oye Mira, hemos sacado Z Bonificación Traje soldado Red Ribbon Diseño 469-481 469-481 Vamos a verlo A ver ese diseño 469-481 Misión que me ha gustado, eh Me ha gustado Me ha gustado bastante Buena calificación Buena calificación Con el mapa y todo y demás Me ha gustado 481 Oye, pues Tiene su encanto, eh Y 469-4810 Es espectacular Es espectacular La verdad es que los diseños De las capturas De las patillas de carga Las están haciendo muy bonitas Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Póndais darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Recordar redes sociales Y canal secundario, seguidme en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción, porque estamos jugando al Resident Evil y nos lo estamos pasando muy bien. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.